Tenemos en nuestra pantalla imágenes de las tropas de grupos opositores al gobierno del líder Muammar al-Gaddafi que, como se ha informado, desde hace ya varios días han tomado gran parte de la capital, Trípoli. Estas son imágenes de lo que acontece en el país norafricano. Grupos opositores financiados por la Organización del Tratado del Atlántico Norte continúan en las calles manifestándose contra el gobierno del líder libio Muammar al-Gaddafi. Observamos además cómo continúan los destrozos no sólo a propiedades del gobierno, sino a sitios pertenecientes a los civiles. La represión por parte de los grupos opositores, los llamados insurgentes, que se manifiestan tomando las armas y disparando ciegamente, podemos apreciar. Es una manera de manifestar su oposición al líder libio Muammar al-Gaddafi. Habíamos comentado además y hemos informado desde horas tempranas que los hospitales continúan recibiendo a las personas.